Tranquilo, todavía se está tiempo de conseguir un bronceado como mandan los cánones y no sufrir el ciclo veraniego de blanco, rojo cangrejo, pelado como una gamba y vuelta a empezar de todos los años. Y es que esto de ponerse moreno tiene su técnica y nada como hacer la lista para conseguir ese tono de piel Jennifer López en el anillo pa' cuando... ¿preparado? El bronceado no es más que una respuesta de nuestra piel para evitar daños por la exposición a los rayos solares que se traduce en un incremento de un pigmento llamado melanina de forma gradual. Además, tomar el sol es muy bueno para la síntesis de la vitamina D y para engañarnos. Ponernos al sol vuelta y vuelta, mola mucho. No nos cansaremos nunca de decirte que uno de los pilares de la salud es la alimentación y en este caso más. Preparar tu organismo para que funcione correctamente llegado el momento no es demasiado difícil. Atento, no descuides las verduras y frutas de color naranja, rojo o amarillo, como los melocotones o zanahorias. Tienen mucho betacaroteno y eso ayudará a tu piel a tener una mejor respuesta al sol. Además, consume alimentos ricos en vitamina C como el kiwi, que favorecen la formación de colágeno para mantener la piel tersa. Y aguacates, que son ricos en vitamina E, para ayudar a la regeneración celular. Ya sabes que hay que beber agua para mantenerse hidratado en todas las ocasiones, pero cuando tomas el sol aún más. Si no quieres tener una piel estropeada antes de tiempo, no olvides llevarte una botella de agua y algunas piezas de fruta, como cerezas o sandía, para mantener los niveles de líquidos que puedas ir perdiendo al tomar el sol. También refrescate de vez en cuando para que el agua que bebas pueda compensar el calor. Todos sabemos que tomar el sol sin ponerse crema solar significa quemadura asegurada como poco. Pero ¿qué factor de protección necesito? Buena pregunta. El factor de protección determina el tiempo que una persona puede estar sin quemarse. Un ejemplo, una persona suele tardar 10 minutos en quemarse sin protección. Por lo tanto, si nos aplicamos factor de protección 20, estará 20 por 10 minutos, es decir, 200 minutos sin quemarse. Pero para estar seguros, lo mejor es repetir el proceso cada dos horas. Pero no todos ponerse morenos. También tenemos que tener en cuenta que la piel, por muy protegida que esté o muy hidratados que nos encontremos, sufre al estar expuesta a los rayos del sol, al calor y a la brisa tras un día de playa. ¿Y qué podemos hacer? Fácil. Aplicarnos After Sun sin saltarnos ni un solo día. Gracias a sus componentes calmantes e hidratantes, podremos lucir un moreno brillante y uniforme y preparar la piel para el siguiente día de playa. La explicación más sencilla por qué nos quemamos es porque no has hecho nada de lo que te comentamos anteriormente. Sin embargo, el proceso que lleva a que se produzca una quemadura solar no es tan simple. Los rayos UVA penetran alcanzando nuestras células y provocando daños en su ADN. Cuando esto ocurre, las células mueren o se estropean causando una división errónea. Por suerte, nuestras defensas están preparadas para limpiar los elementos discordantes y para ello provocan la hinchazón y el enrojecimiento que causa dolor por el aprisionamiento de los nervios y que se muestra como la típica quemadura solar. Una vez que los glóbulos blancos han limpiado la zona, la hinchazón desaparece y la piel se escama apareciendo esas tiras finas de piel que, no te engañes, te encanta ir quitando. Y recuerda, este año ya no tienes excusa para lucir un moreno de esos que dan envidia y lo más importante, para no volverte a quemar.